El plantel campeón de la Copa Libertadores. La campaña del nuevo monarca de la Copa Libertadores al mando de Edgardo Bausa se resume de la siguiente manera. 14 partidos disputados, de los cuales 6 fueron victorias, 3 derrotas y 5 terminaron en empates. San Lorenzo marcó 16 goles y recibió 9. Consiguió 23 puntos de 42 posibles, es decir, una efectividad del 55%. Pero esto no fue impedimento para que el patón pueda sumar a su palmarés otro título como entrenador. Este es el cuarto en su carrera profesional. Bausa conquistó un campeonato con Sporting Cristal en el 2004. Dos campeonatos con Liga de Quito en el 2007 y 2010. Dos Copas Libertadores con Liga en el 2008 y San Lorenzo en el 2014. Además de una Recopa Sudamericana, también con el cuadro Albo en el 2010. Así Edgardo Bausa ingresó al selecto grupo de estrategas en ganar la Copa Libertadores con dos equipos distintos. La lista la encabeza Carlos Bianchi. Ganó cuatro títulos, uno con Belé Sarfiel y tres con Boca Juniors. Luis Felipe Escolari ganó dos Copas, una con Gremio y otra con Palmeiras. Paulo Autori también logró dos, con Cruzeiro y Sao Paulo. Y Edgardo Bausa con Liga de Quito y San Lorenzo, que a diferencia del resto, las consiguió con clubes de países diferentes. Edgardo Bausa, un viejo conocido y familiarizado con los títulos internacionales. Edgardo Bausa con Liga de Quito y San Lorenzo.